Y ya no supe, ya no puede ser, ya no puede ser, ya no puede ser, ya no puede ser, ¡Arriba! ¡Aquí sí, la bomba! ¡Venga, quiero! ¡Africano de Santa María, de San Especial, de la Banda! ¡Vito! ¡Viva! ¡Sí, señor! ¡Aquí, el enemigo! ¡Aquí, el local, a los escuelos! ¡Aquí, el pecado! ¡Aquí, el pecado! ¡Aquí, el enemigo! ¡Aquí, el enemigo! ¡Aquí, el hermano, a los escuelos! ¡En meus metíos arriesgados al